hola hola vaya miren aquí seguimos con una recetita más y gracias a otras suscriptores fíjense se acuerdan que hicimos el de la palidad hondureña verdad bueno nosotros dijimos en el vídeo que alguien que nos quisiera mandar por whatsapp una receta nos explicara cómo se hacía que nos mandaran que nosotros con gusto lo hacíamos pero decíamos los ingredientes aunque no queda igual pero uno hace el intento de miren vamos a hacer unas quesadillas sabemos que hay nombres de quesadillas acá tenemos la quesadilla pero la quesadilla es de pan dulce verdad y esta quesadilla creo que es mexicana porque es de tortillas sólo que ésta fíjense vamos a hacer siempre de tortillas de harina de trigo con pechuga pero es bien diferente porque se va a enterar la quesadilla verdad la entera la tortilla son dos tortillas las que se usan miren entonces no te lo vamos a hacer de pechuga bueno lo dijo suscriptores de pollo con queso mozzarella pero el queso mozzarella nosotros le dijimos que lo llamamos sólo en el súper verdad entonces vamos a volver a usar quesillo especial para pupusa que viene siendo del mismo sabor e igual que se derrite verdad entonces nosotros vamos a usar las tortillas de harina de trigo vamos a usar este pechuga y vamos a usar cilantro miren hay mostaza para ponerle al pollito y tomate cilantro cebolla limón un poquito para las para las pesadillas allá dice ella dicen el pico de gallo me dice le pueden poner pico de gallo medio pero se les pone encima cuando se la va a comer ajá entonces este es el chimor me dice que ya viste los vídeos que hacemos nosotros del chimor y ellos le ponen un poquito de picante pero allá porque lleva chile por eso le dicen pico de gallo ajá y nosotros aquí sólo le vamos a poner cilantro le vamos a poner tomatillo cebolla y limón ajá porque no pueden comer cosas picantes entonces nosotros vamos a hacer las quesadillas mexicanas pero en diferente modo dice ella que se pueden hacer así y también dobladas no se iban a comentar verdad ahí nos dicen si son así o no son así porque hicimos quesadillas también que van dobladas con las mismas harinas de estas tortillas de harina de trigo ajá vamos a hacer ahora distinto oí que dijo ella nos mandó un vídeo ahí que ella las había hecho y este y así nos enseñó como las las hiciéramos así verdad entera la tortilla y que dice caliente y todo se pone a sofrir el pollo en crudo dice que de otro sabor ajá y eso es otra verdad es otra que lleva de lleva de todo la tortilla y el rojo chile verde cebolla el pollo se pica en crudo y eso es otra pero la misma hechura de las tortillas lo que cambia es el relleno el sabor del pollo y nosotros la vamos a hacer así como nos dijo ya la vamos a hacer así por las niñas fíjense porque a las niñas no les gusta que les salga un montón de chile ajá ni cebolla aquí la vamos a hacer así solamente con pollo y queso ajá verdad y su chimol ajá pero por las niñas que si no quieren comer chimol no comen solo se comen su quesadilla pero sin chile verde ni nada de eso adentro porque ustedes ya más o menos ya los pueden la clase de niñas que tenemos que no les gusta no les gusta comer así cosas picaditas de chile y cebolla un poquito de una pijita de chile ay tiene chile y ya no se lo pone y ahora peor si picara ajá 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 ay pero tan rico que es verdad nosotros que aguantamos pero ellas no así es que vamos a hacer nosotros que quisiéramos no podemos ajá vamos a hacer así las quesadillas hoy miren diferente y con y sin las velas que las hicimos el pollito llevaba salsa verdad si y este va a ir en sequito ajá y las que hicimos aquella vez que llevaba salsa el pollo ajá ahí esta miren así que ya esta miren ya esta miren no se va a ir a la cacerola y se va a tener agua no se va a tener agua ponga la mujer en medio ahí porque si no se va a chacau o no se va a tener agua se mira a la cacerola y después se hace agua y no dora que les vamos dando paso a paso para cuando las quieran hacer ustedes les hagan más fácil estas son las quesadillas son mexicanas solo que es diferente estilo nos dijo es diferente el estilo nos dan ayuda nos dan como pensar a nosotros y también saben que ya nos dijeron ayer nos llamó una suscriptora que hagamos el ceviche el ceviche de pescado no, de camarón que es de Perú el ceviche dice que es una comida típica de ella también el esposo es de Guatemala pero ella es peruana entonces vamos a hablar con ella bien y nos va a dar la receta como lo hacen en el país de ella también para hacer nosotros el ceviche de camarón le vamos a seguir mostrando paso a paso ah pues no si es de Ecuador es de Ecuador no, ella es de Ecuador entonces nos va a enseñar a hacer el ceviche de camarón ¿verdad? ahí lo van a ver comiendo son los suscriptores que nos están ayudando ¿verdad? nos están diciendo que hagamos y si nosotros podemos lo hacemos ligerito miren hoy esta quesadilla la vamos a hacer para que estas niñas aprovechen en la hora de almuerzo así es y le vamos a seguir mostrando paso a paso miren que ricas están quedando las pechugas ya están terminando de dorar están doraditas miren ay que rico que rico así la sacan las pechugas de la cacerona así de doradita y las pechugas así la sal y un guapital o un cuadrito y la rellena las pechugas bien ricas para comerlas con arroz y ensalada bueno les vamos a seguir mostrando ¿verdad? que cocinen un poquito más sí vaya miren hoy sí ¿verdad? ya casi están hay que apurarlos hay que ir a traer la crista para que vayan a traer a dejar al apago hay que ir a traer a la crista para que vayan a dejar al apago y vayan allá ¿va a ir la crista hoy? sí vamos a ir a ir con ellos miren qué rico hoy se va a picar ¿verdad? cuando lleguemos a la escuela después voy a traer un tenedor sí lo voy a traer es que el ron no se queda a la clase como las once y media otra vez y el ron no lo está ¿sortilla no vaya a traer? no la verdad es que no este la voy a dejar grabando va cuídate del tenedor van a hacer quesadillas las que vamos a hacer ahora con pollito y queso pusimos el pollito en crudo miren ve ¿verdad? ahí está bien cocido ya ¿verdad? ¿sí? bien cocido está está buscando tres pezudas vaya a mí así agarra otro sabor ¿verdad? miren que deli 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 ¿la hice después? dale y dale aquí en este cumbito lo puedo ir poniendo ¿verdad? sí ya ya para dejo me dijo para tres el otro y el otro este ¿cuál? es un redondo este el cuadradito el que está ahí va a poner el cuadrado vaya miren así vamos a ir partiendo la pechuga así es está bien cocidita ¿verdad? y aunque sea caliente miren porque los ha agarrado la tarde otra vez miren y estas niñas ya son las que tienen que ir para la escuela van a quedar bien ricas ¿verdad? vaya miren y ya vamos a hacer también el chimolito terminando de partir las pechugas ¿verdad? sí y ahí a prepararla como les dije yo en un principio que aunque nosotros estemos a dieta pero ellas no ellas siempre tienen que comer otras cosas entonces el que sea pollito les estamos dando que comen así es porque es la comida más saludable dice uno pues que es la más saludable ¿verdad? pero eso le vamos a hacer ahora otra vez a estas niñas bueno esperamos les guste el video y nos sigan apoyando ¿verdad? así es esperamos que siempre nos sigan apoyando se les agradece a todas las personas y a usted que es nuevo en nuestro canal se le da la bienvenida y se le agradece y por si no sabe que ya tenemos nuestra página de Facebook y aparecemos como en El Salvador 4x4 vaya a buscarnos ahí a seguirnos y regálenos un like y que Dios los bendiga a todos bueno y gracias a esa gente linda esa gente bella que tenemos de tan lejos que nos ayudan nos apoyan en muchas cosas así es que gracias muchísimas gracias a esa gente linda espero que el Señor me los cuide y me los bendiga y nos vemos en el próximo video hasta pronto que Dios los bendiga